Dice a su Lupe, a que le enseñen la que escupe Llegó una morra a la casa pa' ayudarle a mi jefita Directo de Matehuala y que es que se llama Lupita Ella muy atentamente hace todo lo que le pida Sacude barra y trapea y es re buena en la cocina Una vez viendo la tele yo andaba tirando hueva Y ella fregaba los pisos enseñándome las metas Como no podía moverme fue que le pedí un favor Y como ella es muy amable así dio sin objeción Sácame la verga Lupe, ven y dame unas mamadas Hórgame bien cachondo y las traigo bien parada Sácame la verga Lupe para hacerte vomitar Los meses que te comas luego te vas a limpiar Sácame la verga Lupe, ven y dame unas mamadas Hórgame bien cachondo y las traigo bien parada Sácame la verga Lupe para hacerte vomitar Los meses que te comas luego te vas a limpiar La Lupe está bien pendeja pues no fue ni a la primaria Jodida está porque quiere pues da muy buenas mamadas A todos aquí en la casa nos tiene bien contentotes Mi jefa nos deslaceo y me sacan los mecotes Una vez con mis amigos yo andaba tomando chelas Y ella nos traía botanas y movía sus caderas Como yo andaba bien pedo fue que le pedí un favor Y como ella es muy amable accedió sin objeción Sácame la verga Lupe ven y dame unas mamadas Hórgame bien cachondo y las traigo bien parada Sácame la verga Lupe para hacerte vomitar Los meses que te comas luego te vas a limpiar Sácame la verga Lupe ven y dame unas mamadas Hórgame bien cachondo y las traigo bien parada Sácame la verga Lupe para hacerte vomitar Los meses que te comas luego te vas a limpiar Hórgame bien cachondo y las traigo bien parada Sácame la verga Lupe ven y dame unas mamadas Hórgame bien cachondo y las traigo bien parada Sácame la verga Lupe para hacerte vomitar Los meses que te comas luego te vas a limpiar Sácame la verga Lupe ven y dame unas mamadas Hórgame bien cachondo y las traigo bien parada Sácame la verga Lupe para hacerte vomitar Los meses que te comas luego te vas a limpiar ¡Hórgame bien! ¡Horgensen! ¡Horgensen! Estoy repentino pero pienso que es normal Con una cuadratada en mi cuello me voy a colgar Pienso que ya es tiempo del mundo decirle adiós Vuelto miserable y no tengo lo que deseo Sabes que, me encontré, una cuerda Aun buscando por todo este lugar La vida es maravillosa, darte cuenta de una vez La vida es maravillosa, aunque a veces no lo doy No encontré ninguna cuerda, sigo viva y incendia La vida es difícil pero es normal, la 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 siguiente vez lo planearé mucho mejor Una estufa dentro de mi habitación sin extintor Como nacido de carbono me voy a intoxicar Es el final de la luz, esta vez voy a cansar Sabes que, esta vez Mi estufa ya no tiene ni una pista de gas La vida es maravillosa, darte cuenta de una vez La vida es maravillosa, aunque a veces no lo doy Mi estufa estaba vacía, sigo viva y es genial La vida es difícil pero eso es normal, la 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 tercera vez medicina voy a tomar Con muchas patillas yendo ni del frío de quedar Solo necesito mucha agua para tomarlas Y en mi cama lentamente su efecto voy a esperar Sabes que, esta vez El servicio de agua me corta y no fui a cantar La vida es maravillosa, darte cuenta de una vez La vida es maravillosa, aunque a veces no lo doy El servicio de agua no caiga, sigo viva y es genial La vida es difícil pero eso es difícil de tomar Es como si todo de repente fuera a cambiar Y tuviera una nueva razón para continuar Creo que es algo incómodo, pero es de mitad Tengo hoy que empezar a socializar Papá de nuevo, papá ... Ok Hey, damas y caballeros, les presento el pardillo de la cruz. Camino a clase. Camino a clase. Camino a clase. Camino a clase. ¿Eh? Camino a casa. Camino a casa. Camino a casa. Camino a... Camino a... Ya los veo, están al final de la clase. Quieren mi dulce cogote para cebarse. Mamá, no quiero volver al instituto, quizás mañana pueda faltar. Mamá, ten piedad.